Cadena 3 presenta El Dato Confiable Con Federico Albarenque Lo adelantamos para 8 de cada 10 jóvenes El éxito profesional es Tener un trabajo flexible Que permita Un balance con la vida personal Suena medio como Filosófico, ¿no? Esto es un estudio Claro, es un estudio de idea El 78% Para ser más preciosos de los jóvenes Considera que tener un trabajo Que facilite este balance Entre vida personal y profesional Es la clave del éxito Esto es un cambio Con respecto a Las generaciones anteriores Donde la prioridad giraba más en torno a La estabilidad económica Y la jerarquía En la empresa En el trabajo A ver Un 67% De los jóvenes Apuntó que su ideal de éxito Incluye tener un trabajo Que permita Esta realización Y el aprendizaje continuo O sea, una valoración Que antes No estaba tan considerada O sea Que en el trabajo Se puede seguir aprendiendo El 46% Valoró la importancia De obtener Un buen ingreso O sea Menos de la mitad No lo tienen como prioritario Quizás también Porque son jóvenes Y tienen menos responsabilidades Que El adulto Puede ser Mejor dicho Que personal Ser feliz en su empleo Independientemente Del salario Y del cargo En la encuesta ¿Qué aspecto priorizas De tu trabajo? El buen sueldo Es la primera El 40,02 Y le sigue El buen clima laboral 24,57 Flexibilidad de horarios El 19,66 Reconocimiento de logros El 9,9 Y libertad para el teletrabajo La última Solo el 5,85% Este 32 Que habla de ser feliz Digo No sé si es un poco exagerado El término Ser feliz En el trabajo Trabajar a gusto Estar contento Estar tranquilos Me parece Puede ser Por ahí una definición Más acorde Que feliz Decimos Claro Con respecto a las oportunidades De alcanzar este éxito profesional En la Argentina Este es un dato saliente El estudio arroja que Un 77% De los encuestados Ve posible Cumplir su objetivo En el país Tiene esperanza O sea 8 de cada 10 Y hago una advertencia Esta encuesta Se realizó En agosto Con 479 jóvenes Profesionales De hasta 40 años La mayoría Con estudios terciarios O universitarios Completos O sea Un poco más de la media Del promio del país Por eso también Los datos Para aquellos que tienen Entre 31 y 40 Digamos Los más grandes De los jóvenes La situación socioeconómica Es el mayor desafío Para lograr este éxito En la carrera Seguido por Los sueldos poco competitivos La falencia del sistema educativo Y las pocas oportunidades laborales Más Acorde a otros tiempos Para los de Entre 20 y 30 O sea Los más jóvenes Las dificultades son Sueldos poco competitivos O sea Es el primer obstáculo El principal En segundo lugar La situación socioeconómica O sea El contexto Y el tercero La falencia En el sistema educativo Ahí Esto también es Aliente Advierten Que Que la formación educativa Pasa a ser Una limitante Digamos Está Dentro de las tres cuestiones Que consideran Que hace que Sea más dificultoso Cumplir el objetivo Uno es el salario Otro es la coyuntura Y otro termina siendo La formación Admiten que No llegan preparados ¿Cuál es la persona Que más asocian Con la palabra éxito? O sea El más mencionado Para Los de entre 20 y 40 años Si le dicen Una persona Asociela Con la palabra éxito Messi Messi León al Messi ¿Y cuál es el segundo? ¿Cuál es el segundo? Marcos Galperin Ah mira De Mercado Libre Que también es lógico ¿no? No estoy ¿no? Ahora que sigue Más allá de las personas públicas Las figuras públicas Madre y padre Primero madre Tercer lugar Y después padre En quinto lugar O sea Saquen sus conclusiones No se ríe Agustina No me río Se está riendo Yo la vi La madre siempre por delante La mamá La mamá Pero es llamativo Hay optimismo Hay optimismo Sí Es un gran dato La pareja de La radio que prefiero Buen día Personalmente creo que En un trabajo te hace permanecer Ni el sueldo Ni la flexibilidad Ni nada Más que que te reconozcan Tus logros Y tu desempeño En el lugar Te tratan bien Te reconocen Te quedas Dice Andrea Es un mensaje Que representa El 10% De los que han votado Porque el 10% 9.9 9.9 Dice que los logros Es lo Teniendo en cuenta Generalmente es un poco de todo Que es lo que más influye En ese poco Digamos Porque a ver Uno se puede divertir La puede pasar bomba En el trabajo Pero si gana 2.50 Y no llega a fin de mes Lo va a tener que dejar Y va a tener que cambiarlo Cambiando Si fuese al revés Y gana demasiado bien Pero Termina siendo Lo va a pensar Y por lo menos No digan mi nombre Para mi en algunos trabajos No sirve cumplir horarios Porque el trabajo Se realiza en menos tiempo A mi en lo personal Me encantaría teletrabajar Pero por la situación económica Voto por un buen sueldo Dice Georgina Yo no creo que se romantice El trabajo Porque lo ideal sería Que te guste lo que haces Pero feliz No sé por qué Todos los días Tener algún problema No sé por qué No sé Porque todos los días Tener algún problema Para solucionar Un quilombo Una cobranza Los transportes Algunos empleados Algún patrón Segundo El objetivo personal Salvo que sea Locutor de radio ¿Sabe por qué Todos los días Tiene un problema? ¿Por qué? Porque por eso Se llama trabajo Buenos días A todo el equipo En mi libro O me bajas el tonito O te bajo los dientes Hablo de cómo resolver conflictos Para generar un excelente Ambiente laboral Muy pedagógico Víctor Enchiste ¿Me puede decir Cómo es el nombre del libro? O me bajas el tonito O te bajo los dientes Muy lindo Hermoso clima laboral No Porque te lo va a cortar ahora Queda mal Es el título de un libro De un oyente Y dice Valeria Por eso esa parte No va a estar en la grabación Por más que no Pero Dentro de Hago la salvedad Claro Quien está en condiciones De opinar acá Es Agustina El resto pasó ¿Por qué? Y porque hasta 40 Ah, claro Digamos, es una encuesta Entre jóvenes El clima laboral es todo Entre 21 y 40 Mirá Valeria Chicos, voto por el buen clima laboral Yo trabajaba en un lugar Donde había buen sueldo Buen horario Pero el clima muy hostil Se generaba Cuando llegaban mis patrones Era terrible No se puede trabajar así Dice Valeria ¡Basta! También pueden opinar Manita y Karina Que son todos los sub 40 Que tenemos ¡Claro! La primera tres presentó El dato confiable